Bien, listo. Al contar tres, lo lanza. Uno, dos, tres. ¡Pelicidades! ¡Pelicidades, chicos! Falta muchas cosas más que logran. Así de que adelante. Bien, vamos a solicitar a los invitados y a los padres de familia que se ubiquen en sus lugares porque vamos a tener la salida de nuestras autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!